Y en ese contexto, consultores colombianos afirman que la aplicación de la ley de extinción de dominio en nuestro país será un duro golpe para el narcotráfico que el crimen organizado. Con la aplicación de la ley de extinción de dominio en Colombia, en los últimos 14 años se han decomisado 700 mil millones de dólares que pasaron en poder del Estado. Expertos colombianos consideran que Guatemala tendrá éxito con la implementación de la ley y su reglamento. La aplicación de la ley de extinción de dominio ha sido muy importante en el tema de desestimular la actividad de las organizaciones criminales. Y en Guatemala creo que va a ocurrir exactamente igual, se van a desestimular y creo que va a ser muy positivo para la sociedad la aplicación de esta ley de extinción de dominio. Con la reciente implementación de la ley de extinción de dominio, en Guatemala han sido decomisados 5 millones de dólares, monto que ahora pasó a poder del Estado. Parece que Guatemala va por un buen camino en este tema, porque ya estamos viendo algunos impactos de la delincuencia en materia de violencia organizada y creo que la ley va a ser muy importante. Esta ley permite la expropiación por parte del gobierno de bienes de procedencia no comprobada, sin compensación de naturaleza alguna. Reporto para Noticiete, Vinicio Fuentes y en Cámara, Luis Menjibar.